Las organizaciones son entes sociales, lo que significa que para existir necesariamente deben de estar compuestas por personas. No importa si se trata de una pequeña y mediana empresa, una institución pública o una organización no gubernamental, la esencia de toda organización radica en ser un conjunto organizado de personas que interactúan entre sí con el fin de lograr metas comunes. Toda organización es un sistema definido como un conjunto complejo de procesos que, coordinados de forma correcta, hace que se estimulen relaciones de interacción, producción, bienes, servicios, proyectos y o normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno específico, lo que genera que exista una consonancia, coordinación y cohesión entre los distintos miembros del proceso del sistema organizacional. Es precisamente la comunicación. En este punto cobra relevancia retomar el concepto clásico e incluso etimológico de la comunicación, entendiéndola como poner en común, comulgar, compartir o intercambiar ideas, expresiones, sentimientos, sentidos y significados. La comunicación corporativa y dentro de ella la comunicación organizacional, entre una de sus principales funciones, busca alinear los esfuerzos de los miembros de la organización hacia la consecución de las metas establecidas. La comunicación corporativa no solamente busca cohesionar a su público interno, aunque ésta sea una de sus funciones elementales, sino también construir una interacción con sus stakeholders externos y, sobre todo, para diferenciarse de su competencia, atraer la atención de sus audiencias claves. Hoy más que nunca, en un ecosistema comunicalmente sobresaturado, en el que las audiencias se encuentran infoxificadas por el exceso de consumo mediático e informacional, la estrategia comunicacional de una organización cobra un papel vital en todo el plan de negocio. En este sentido, cada vez más las organizaciones apuestan por una exposición pública controlada a través de los canales convencionales y especialmente digitales, haciendo énfasis en los valores que la hacen única, auténtica, distinguida frente a sus competidores. La identidad corporativa en un sentido amplio es la forma en la que determinada organización se presenta e identifica frente a sus públicos objetivos. Sobre la identidad corporativa hay dos posiciones epistemológicas. Una que la entiende únicamente como identidad visual corporativa, iconográfica, visual, simbólica, y la segunda que la concibe holísticamente, mix de identidad, con todos los elementos que la caracterizan, incluyendo a la identidad visual. Justo Villafañez se refiere a la identidad como el ser de la empresa, es decir, su esencia, aquellos atributos que le confieren unicidad y permanencia, haciendo un símil con la identidad de una persona, sus rasgos vienen dados por su código genético, pero también por su comportamiento y esa forma de ser. Al igual que la identidad de una persona física, la identidad corporativa tiene componentes que son dinámicos, mientras otros, por ejemplo, su razón social, suelen ser más permanentes. A escala individual, los miembros de una organización pueden desarrollar un esquema de atributos centrales compartidos que le identifiquen lo que implica que la identidad debe de ser planificada por los niveles decisorios y gerenciales, pero que dependerá de los atributos que sus miembros asocien con la organización, lo que la relaciona directamente con la cultura corporativa. Aunque ambos conceptos, identidad y cultura, son interdependientes, la identidad es un reflejo directo y real de lo que la organización es, mientras que la cultura corporativa es lo que la organización cree que es en esta línea. Aunque ya se explicó que la organización no tiene el monopolio de interpretación sobre la imagen de la marca, la cultura corporativa es la base funcional de la identidad. No en vano, aspectos que componen la cultura corporativa como la filosofía de gestión, principios, historia, creencias, ética, misión, visión, valores compartidos, objetivos organizacionales, estrategias de corporate compliance, su compromiso con la comunidad y con causas sociales y ambientales, entre otros, resultan capitales para la construcción de una identidad corporativa, sólida, que pueda trasladarse con coherencia a través de la comunicación a sus stakeholders. Sin embargo, también construyen identidad otras variables como la cartera de productos, el sector de la organización, sus precios, mecanismos de distribución, calidad, sistemas de garantía, posicionamiento y comportamiento corporativo. La identidad corporativa sirve como un importante punto de referencia para que los stakeholders evalúen en su proceso de toma de decisiones, compra, inversión y o consumo, las acciones, el comportamiento y los reclamos de comunicación de una organización. Atributos que sirven para otorgar legitimidad a la propuesta de marca, otorgando la autenticidad y unicidad al constructo de la realidad social y a la reputación de la marca. Pero la identidad corporativa no solamente es una proyección de los elementos distintivos de una organización frente a sus públicos. ¿Qué construyen la personalidad corporativa? Genera a su vez una opinión pública favorable y optimiza la comunicación. También sirve para cohesionar a los miembros de la organización y reforzar el espíritu de pertenencia y de liderazgo en la medida en que ésta crea un sentido de uniformidad estética y ética. Puede existir organizaciones que compitan en un mismo rubro con productos, campañas de marketing, estrategias de negocio y disposiciones estructurales de características similares. Pero también hay ciertos aspectos que diferencian o distancia a una empresa de otra. Esas características surgen de la unión sinérgica de un conjunto de individuos que aportan sus habilidades, actitudes, aptitudes, competencias, personalidades, expectativas y comportamientos, configurando una cultura compartida que deviene de una proyección de su identidad. Sin embargo, la identidad corporativa debe de ser el resultado de un proceso de planificación estratégica. Es decir, no debe dejarse al azar la determinación de sus aspectos claves. Los líderes de las organizaciones y los niveles gerenciales deben hacer declaraciones para definir sus aspiraciones, misión-visión, sobre el negocio, lo que otorga un marco de actuación para todos los miembros de la organización. Mientras que se sintoniza estrechamente con la forma en que los miembros de la organización piensan, sienten y se comportan en y para ella, entendiéndolo como identidad organizacional. La identidad organizacional se trata de la forma en que los miembros de la organización, es decir, su público interno, la perciben, piensan y sienten. En este sentido, se asume como una comprensión colectiva y compartida sobre los valores y características de esta, que son el resultado de interpretaciones, asociaciones y entendimientos racionales y emocionales, lo que construye o no un vínculo significativo entre el capital humano y la organización. Así pues, la identidad organizacional responde a las preguntas reflexivas sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Mientras la identidad corporativa es un todo que involucra factores internos, gerenciales, cognitivos, perceptivos y sensitivos de los stakeholders externos, la identidad organizacional es su alter ego. El público interno o microinterno, es decir, se basa exclusivamente en la perspectiva del público interno, sobre el propósito y la filosofía de la organización, edificando en las bases de interacciones entre los miembros de la organización y ésta. En otras palabras, la identidad organizacional está condicionada por el entusiasmo, el compromiso, el engagement, la creatividad, innovación y cohesión sobre el desarrollo de la organización y sus operaciones. La identidad organizacional es bidireccional y ocurre en el nivel de compromiso en que se muestre entre la organización y sus miembros, pero también entre los miembros y la organización. Una organización que se sienta identificada con sus miembros, cohesión, entusiasmo, compromiso, tenderá a generar que sus miembros se sientan identificados con ésta. La identidad organizacional es un proceso de identificación, afinidad y reconocimiento mutuo y sinérgico. Por supuesto, la identidad organizacional se basa en la inclusión en el sistema de referencias de sus miembros, de características comunes como la forma de ser. En otros términos, la organización será el resultado de la suma de la cultura de sus miembros, pero también de aquellos atributos que surgen de la propia organización. Si la cultura organizacional difiere en gran medida de la cultura de sus miembros, será imposible una aceptación e internalización de normas y valores organizacionales, lo que será obvio para generar homogeneidad actitudinal y comportamental. Asuntos como la credibilidad, la confianza y las habilidades de gerencia son determinantes en la influencia de la identidad organizacional, en los procesos de identificación y la creación de un contenido imaginario positivo para los miembros. Pero no resulta capital el comportamiento de la organización con su capital humano, sino también las políticas de comunicación interna, sobre todo en sus funciones cohesionadoras y relacionales.